Vamos a otro punto, precisamente aquí en la Asamblea de Diputados, la Asamblea Nacional, ahí está Yareli Sureña, para ponernos al tanto de lo que acontece por ahí. Yareli. Buenos días, compañeros. Nos unimos a esta cobertura especial hoy, cuando se instala lo que va a ser la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional en este tercer periodo legislativo. Y en este momento se encuentra a mi lado el diputado de Cambio Democrático, Mario Miller. Diputado, bienvenido, para que nos dé a conocer entonces la línea de usted, porque vemos que Cambio Democrático prácticamente está dividido en cuanto a esta elección. ¿Cuál va a ser su votación? Bueno, eso hay que aclararlo. El Partido Cambio Democrático no está dividido. Nosotros no tenemos problema, tenemos un solo líder, que es Ricardo Martinelli, el presidente del Partido Cambio Democrático. Por lo tanto, hoy nosotros particularmente estamos apoyando al diputado Fernando Carrillo como el candidato a presidente por el Partido Cambio Democrático. Diputado, sin embargo, vemos que algunos de sus colegas están apoyando al diputado Rubén de León, quien busca reelegirse en su cargo. Bueno, eso tendríamos que verlo en el momento en que se van a hacer las votaciones. Bueno, nosotros somos miembros de la Junta Directiva, yo soy un hombre de partido, y hemos venido trabajando bien. Yo quiero destacar que nosotros hemos trabajado dos años aquí en unidad como miembro de la bancada de Cambio Democrático, me refiero a los 25. Y estos problemas y estas divisiones, estos mega revolucionarios que tiene el PRD, no lo tiene Cambio Democrático. Por lo tanto, soy el concepto que nosotros debemos mantener la organización, la democratización y la unidad del Partido Cambio Democrático. Nosotros acabamos de salir hace dos años del gobierno, y el deber es fortalecer el partido, y que el partido no se revuelva, porque estas luchas intestinas lo que hacen es hacerle daño al partido. Así que hemos estado claros en eso, y yo voy a trabajar para que Cambio Democrático pueda volver al poder, y no estar viendo un árbol en el patio de la casa de nadie, en el bosque, cuando la montaña tiene árbol de todo grosor y de la mejor calidad. O sea, diputados, que entonces al momento de la votación se pueden dar algún tipo de sorpresa en cuanto al respaldo que darán los diputados a los tres candidatos que hay en este momento. Bueno, todo es posible. Usted sabe que este es el órgano del Estado, y es un órgano por excelencia de discusiones, es un órgano de entendimiento, es un órgano de negociación, es un órgano donde se hacen leyes y convergen muchas cosas. Así que esperemos el momento que es lo que se va a dar. Pero para mí, lo importante es que el Partido Cambio Democrático, su junta directiva, su máxima dirección, se aboque a organizar el partido, a democratizar el partido, y a hacer todas las cosas que se tienen que hacer para ganar las elecciones, y no estar en una pelea intestina, que nos va a tener hecho un huacho como la gente del PRD. Diputado, ya el presidente del Partido Cambio Democrático, el señor Ricardo Martinelli, ha dicho que los diputados de esta bancada deben acoger la línea y votar por el señor Fernando Carrillo. De lo contrario, se verían vistos a una medida disciplinaria, entre ellos la expulsión. ¿Comparte usted esta posición? Eso se verá, y eso lo determinarán los estamentos del partido. Los organismos del partido ya se verá qué va a pasar. Ahora mismo nosotros vamos a entrar a una elección de una nueva junta directiva y vamos a tener un periodo en el cual tenemos que hacer una oposición constructiva y dejar bien al Partido Cambio Democrático. Ya el señor Rubén de León ha dicho que lo estarían acompañando. Esta nómina, el diputado panaminista Luis Eduardo Quirós y también la diputada de Cambio Democrático, Yanivel Ábrego. En este caso, Fernando Carrillo, ¿quiénes estarían acompañándolo? Bueno, nosotros estamos haciendo las presentaciones ahora. Ya se tomó una decisión al respecto y ustedes van a ver la posición ahí adentro. Entonces, yo quiero dar bien claro que el Partido Cambio Democrático debe hacer una oposición y no debe estar en una pelea intestina y las luchas del partido no deben venir a enredarse en el Parlamento porque eso afecta el camino para ganar las elecciones en el 2019. Así es. Gracias a usted, diputado. Las reacciones entonces del diputado de Cambio Democrático, Mario Miller, cuando llega acá a la Asamblea Nacional para iniciar lo que va a ser esa instalación de la Asamblea Nacional en este tercer periodo legislativo que, como ya hemos indicado, hay tres candidatos a presidir la Asamblea. En este caso, Cambio Democrático con Fernando Carrillo. El PRD mantiene dos candidatos, Jaime Pedrol y Rubén de León, quien busca reelegirse por segundo año en este periodo legislativo de la Asamblea Nacional. Compañeros, regreso con ustedes.